Tenemos en pista caballo Pretty Woman, montado por Ollana Fernández. Cuida donde va, cuida donde va. Espacio. Vamos, a ver. Por las dos riendas al tiro aquí, ¿vale? Por la izquierda bien fijada. Izquierda, izquierda. Venga, ven a Trotty. Oye, Trotty, ¿te vas a caer de madura? Llega. Cuida donde va, con las dos riendas bien fijadas ahí. Para la voz, va. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.